Está bárbaro, esta es ya un clásico, es un clásico de determinados centros comerciales abiertos, en este caso Segundo Fernández, Loma, Diego Carman, las transversales, los comerciantes, el área de cultura del municipio, los artistas plásticos, lo que buscamos la manera es de qué manera poder embellecer el lugar, poder disfrutarlo, hacerlo más ameno, que haya una boca de venta y de diálogo que da la vidriera, comerciante, artista plástico, la posibilidad de enaltecer el circuito, la posibilidad de hacerlo más ameno, disfrutarlo, una boca de venta, una boca de exhibición, nos favorecemos todos. Arte a cielo abierto es la tercera edición de lo que hacemos acá en Las Lomas, que son artistas plásticos que exponen en las vidrieras de los locales. Este año con la novedad de que los locales van a ceder o cedieron ya un objeto o una prenda que ese artista se lo llevó, se lo intervinió, que en realidad es pintarlo, lo volvimos a poner en el local y esto lo que vamos a hacer es sortearlo el día del cierre, que es el 30 de abril, y todo lo que recaudemos va a ir a dos instituciones, que una es la Fundación María Cecilia y el Apoyo Escolar San Francisco. Traté de intervenir un vestido que me dieron acá en Alma Índiga, a donde apliqué la misma técnica en la cual hice mi obra, que está debajo del vestido. Sí, me parece bárbaro, debería repetirse mucho más seguido durante el año y es un lugar bastante lindo y concurrido a mucha gente como para que el artista se luzca y pueda participar en diferentes eventos. Me parece fantástico que crear estos espacios a la aire libre, que se pueda disfrutar, que también, bueno, nada, conocer y estar, está bueno. Me parece fantástico el lugar, la propuesta que den espacio a los artistas para poder mostrar lo que hacen, me parece que es una iniciativa de San Isidro muy importante y que tendría que ser copiada por muchos otros municipios. Mirá, esta vez el estilo es bastante variado, tenemos artistas que hacen una pintura más figurativa y la mayoría son abstractos, pero bueno, le damos la oportunidad a todos porque creemos que es importante que se pueda ver arte. Un poco la idea nuestra es que el arte siempre fue contemplativo, uno viva la galería de arte y miraba el arte. Acá es participativo porque viene el artista con su obra, combina con el local, los dos deciden dónde la van a poner, le acomodan la ropa, entonces es muy participativo. Expuse acá muy cerquita, en el local Blooming de Flores, que es arte floral. Son cuadros de tamaños, de dimensiones bastante grandes, con mucho color, que fueron combinados con distintas flores y bueno, es parte del paseo y le da como un toque bastante fuerte de color y de movimiento. Y es un poco, es bastante interesante porque la realidad es que uno viene entendiendo que el arte solo se ve en una galería de arte o en un museo y el hecho de irse un poquito puertas afuera y a lugares no tan convencionales como son una galería o una feria o una bienal o un museo, hace acercar al público y hace un poco, digamos, fomentar y expandir a los artistas, ¿no es cierto? El lugar es un producto espontáneo, porque en Segundo Fernández y en Transversales, que eran de tierra prácticamente, creció esto. Bueno, tiene que ver con que muchas familias fueron a vivir con la nueva Panamericana a otros lados y vuelven a reunirse en este como punto de encuentro. Y bueno, el municipio, de acuerdo al mismo pedido, es lo que tiene que ser va aplicando sistema, en este caso lo próximo es sistema de estacionamiento, opciones de estacionamiento, mejor circulación del tránsito, lo cual lo hace que se vuelva muy sólida la posición del comercio en este lugar, si esto es así.